Isidora Torres Estás emocionada, toda la adrenalina Bacán, porque llegó tu momento Vamos Estás emocionada, toda la adrenalina Oh, bermündese I pray it won't fade away Away Won't fade away Won't fade away Away ¡Gracias! 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 ¡De verdad que sí! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! ¡Qué hermosa! Increíble esos agudos, esa potencia de voz, ese vibrato. Realmente hermoso, hermoso tu voz. Quiero saber, ¿qué opina? Por favor, por favor. Yo me retiro de este programa. ¡Compórtese, señor! No, 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 es que te fuiste al chat. Pensé que iba a decir otra cosa. A ver, Isidora, me volviste loco. Porque yo tenía miedo al principio, el bellón se canta como que es cantar en una escalera, parte de abajo y termina arriba, pero la cuestión es que no se puede creer. Y de repente empiezas a desplegar un talento vocal extraordinario. Las notas limpias, bien colocadas, con una afinación perfecta. Y después, para más remate, te adueñaste del escenario. Lo pasaste bien, vienes vestida como una estrella. ¡Ja, ja, ja! Te pasaste, sí, estás en Talento Rojo. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Caterine! ¡No, hermosa! Isidora, fue impresionante, de verdad, como te adueñaste del escenario. Pareces una persona adulta, grande. Así que, sí, tienes para mí el Talento Rojo. ¡Bravo! Isidora, no hay duda del talento que tienes. Es maravilloso. Tienes una voz prístina, clara, con fuerza. Eres artista, te sientes artista. Definitivamente eres Talento Rojo y queremos verte más. ¡Digámoslo juntas! ¡Bienvenida a Talento Rojo! ¡Bien, gracias! ¡Nos vemos pronto, Isidora! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!